hola cómo estás espero que estés pasando un día espectacular y empezando una semana aún más bella mira estoy aquí para invitarte a participar en algo que quiero hacer y es que te voy a regalar o le voy a regalar a alguien una sesión de coaching conmigo ustedes saben que yo ayuda a la gente aparte de mi carrera como actor de toda la vida y de escribir y de dar conferencias y dar cursos ayuda a la gente a transformarse a hacer transformaciones de su vida así que voy a regalar una sesión de coaching gratuita a aquella persona que me diga es decir quiero que todos me lo digan pero yo voy a escoger la que me diga qué forma es importante que han aprendido en este 2020 y 2021 y qué creen que pueden hacer con el 2022 recuerden que yo siempre les digo que hemos nacido con un propósito hemos nacido para servir a otros no para ser servidos para amar para cumplir con una misión de vida y todas las misiones de vida son importantes no importa si es algo que consideras que es grandioso porque todo mundo se entera o porque casi nadie se da cuenta es igual de importante así que déjame saber tu historia que me encantaría saberla y bueno ojalá que seas tú la feliz ganadora o el feliz ganador de este de este coaching si vives en los ángeles lo hacemos en persona y si no lo hacemos por zoom les mando un abrazo les mando un beso y espero que sigan teniendo un super día no dejen de sonreír que la vida a pesar de todas las vicisitudes los obstáculos y los problemas es maravillosa hasta pronto su amigo Ricardo Chávez los quiere interesante gracias aqui plato y